Hola, ¿cómo les va? Termina el día, termina la semana. Ya sin corbata y comenzamos la síntesis informativa de la televisión pública. En media hora compartimos nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7 Resumen, no estoy solo, hay equipo. Gaby, buenas noches. ¿Cómo estás Pablo? Muy buenas noches. Menos de 24 horas nos separan del debut del seleccionado argentino frente a Paraguay en la Copa América. Tenemos rock. Maxi Martina, ¿cómo va? Buenas noches Pablo y hoy tengo en mis manos una de las perlas de las joyas del rock argentino. Voy a hablar de este enigmático disco llamado Los Pillos, Viajar Lejos y la reedición que acaba de salir hace muy poquito. Enigmática banda del rock de los 80. Comenzamos con las noticias y nos vamos al microcentro porteño porque el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Investigación Financiera y la Procelac realizaron un operativo en las casas de cambio y entidades bursátiles. Lugar donde se detectaron severas violaciones a las regulaciones vigentes de la ley de entidades financieras, a la ley de mercado de capitales, al régimen penal cambiario y a las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Durante el operativo se retuvo una suma superior al millón de pesos que no pudo ser justificada por las entidades financieras. Junto con este millón de pesos, que lo digo porque es trabajo que está en proceso, pero también quiero decir que hay inconsistencias contables, incumplimientos de normas reglamentarias del Banco Central, hay tickets realizados con operaciones cambiarias ilegales, lo cual es ilegal, y hay entidades que funcionan, que se han detectado, que funcionan en domicilio, que no han sido correctamente declarados al organismo de contrato. Entre nosotros juego, implica tasas de cambios, sociedades de bolsa, corredores de cambios, cooperativas de crédito, mutuales, es decir, son diferentes modalidades y partes integrantes del sistema financiero que al final del camino es uno solo y que tiene que actuar de manera ajustada completamente a la normativa del derecho civil. En base a los datos que teníamos cuando el ministro los proporcionaba en conferencia de prensa, se encontró un millón de pesos en dos o tres lugares en situación irregular. ¿Qué es lo que es situación irregular? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, una sociedad de bolsa no está autorizada por operar en cambio, es decir, para hacer actividades de cambio de divisa. La sociedad de bolsa está autorizada para intermediar con títulos valores, es decir, en el mercado capital. La existencia de grandes sumas de dinero en una sociedad de bolsa implica ya un indicio de situación irregular. Máxime, si no se justifica con un respaldo documental la existencia de ese dinero, que puede ser una operación económica de los titulares de la firma o lo que sea, bueno, eso ya es un indicador de riesgo económico, porque no se puede explicar el origen de esos fondos. Compartimos más información, lo hacemos con nuestro picado de noticias. Más ahí de la sota me desilusionaron, lo expresó el precandidato presidencial Adolfo Rodríguez Sá. Dijo que se había pactado una alianza del peronismo federal, pero ellos no cumplieron. Suban el combustible, 1,5%. El gobierno nacional autorizó un nuevo incremento que rige a partir de hoy en todo el país. A Edo, el conductor seguirá preso. Diego Cuevas, quien protagonizó la picada mortal, continuará tras las rejas. La Cámara de Apelaciones de Morón le dictó preventiva por doble homicidio con dolo eventual. Carta para Oca. La AFIP denunció a la empresa postal por presunto fraude impositivo y previsional por más de 100 millones de pesos. Había usado una cooperativa de pantalla para contratar 700 empleados y evadir contribuciones. Peligro agroquímicos. En Córdoba elevaron a juicio una causa por contaminación ambiental dolosa en el barrio Intuzaingó, anexo. Hay seis imputados. Se deberá determinar si las enfermedades y muertes ocurridas entre 2003 y 2004 se debieron a las fumigaciones. Destruyendo sueños. Protesta contra el gobierno porteño por los 16 despidos en el centro comunitario y educativo construyendo sueños del barrio de Fátima en Villa Soldati. Al centro asisten todos los días cerca de 150 niños donde realizan actividades educativas y deportivas. Estudiantes secundarios de más de 30 escuelas de la ciudad de Buenos Aires se movilizaron al Ministerio de Educación porteño para reclamar contra el recorte presupuestario, las malas condiciones edilicias, la falta de espacios para el dictado de clases y los cambios curriculares sin consultos. Otro de los reclamos es por la falta de validez nacional de los títulos de las escuelas artísticas, motivo por el que permanecen tomados cuatro establecimientos. La realidad es que seguimos con el mismo reclamo desde el 2008. Estamos pidiendo por las reformas edilicias, por la finalización y la entrega de los planes de obra. En primer lugar como consigna en conjunta con todos los colegios y en segundo lugar por una real participación educativa de lo que es la comunidad educativa en el cambio curricular, del ciclo orientado que es tercero y cuarto o quinto año de la nueva escuela secundaria. Muy posiblemente se esté hablando de una toma el día lunes con un piso de diez colegios. El asesor informático Diego Logomarsino arriesgó en una entrevista realizada por la televisión española una cuarta hipótesis sobre la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que él murió por un disparo del arma que él mismo le había llevado. ¿Qué pasa si se la pegó jugando? Dijo Logomarsino en el programa Importada, donde contó detalles de su charla con Nisman el día sábado y sobre el momento en el que le prestó la pistola Versa 22 con la que se efectuó el disparo. Me dicen de tres hipótesis, yo abrigué una cuarta y ¿qué pasa si se la pegó jugando? Y no sé, no, se me mezcla todo. Se me mezcla todo. Lo único que te puedo decir es que yo el domingo, que fue la fecha de muerte de él, no estuve y yo no fui. Es muy difícil tener que andar diciendo yo no maté a alguien, ¿eh? Un sondeo de la consultora Ibarómetro arrojó que Máximo Kirchner tiene una intención de voto de más del 26% en la provincia de Buenos Aires a ocho días del cierre de la presentación de listas. Opina Máximo al respecto, pero no tengo dudas que está habilitado y que tiene la estatura para poder hacerlo también. En las últimas horas tomó fuerza la idea de una fórmula presidencial junto a Máximo Kirchner. Para Florencio Randazzo, el líder de la Cámpora, es un gran candidato y le encantaría que acompañe la lista. A mí me parece que es un gran candidato, porque bueno, es jefe de una organización política que tiene expresión territorial en todo el país, porque es un militante de hace muchísimos años. A mí me encantaría que acompañe la lista. Este jueves, el otro precandidato por el Frente para la Victoria Daniel Scioli, elogió y afirmó sentir afecto y respeto por el hijo de Néstor y Cristina Kirchner, pero pidió evitar las especulaciones. Mientras tanto, la figura de Máximo crece en la provincia de Buenos Aires. Según una encuesta de Ibarómetro, el jefe de la Cámpora encabeza la intención de voto a diputado con el 26,3%, seguido por Jorge Macri con el 24% y Malena Massa con el 14%. El 20 de junio vencerá el plazo para la presentación de los precandidatos nacionales, es decir, los postulantes a la presidencia y vice a diputados y senadores para legisladores del Perla Sur. Hasta el momento, se mantiene el misterio sobre qué lugar ocupará Máximo Kirchner en las listas de octubre. El rey Felipe VI de España retiró el título de duquesa de Palma a su hermana, la infanta Cristina, imputada por evasión. La decisión del monarca se produce una semana antes del aniversario de su coronación y en la antesala del juicio oral contra la infanta Cristina, que está imputada por dos presuntos delitos fiscales, en marco del caso del Instituto NOS, una trama de corrupción en cuyo centro se encuentra su marido, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín. La decisión del rey es un fuerte mensaje hacia la opinión pública y también supone una presión para que la infanta Cristina renuncie a sus derechos de sucesión antes de que comience el juicio en su contra. Y sí, ya la musiquita empieza a pegarse, ¿qué le vamos a hacer? Pero mañana lo importante, Gaby, arranca el sueño argentino para consagrarse campeón después de, bueno, 22 años como se lo venimos marcando. Exactamente, Ecuador 1993, frente a México, Argentina conseguida la última Copa América, ojalá se deje de lado ese récord negativo y mañana será el puntapié inicial para el equipo que muchos lo consideran el gran candidato a quedarse con este título. Enfrente va a estar Paraguay, el conjunto conducido por Ramón Ángel Díaz que hoy ha conocido el terreno de juego donde además van a estar disputando mañana este partido. Y así se presentaban los jugadores conducidos por Ramón Ángel Díaz en este estadio. La portada, un estadio que es el segundo de menor capacidad que tiene esta Copa América, que fue acomodado, allornado por los organizadores de este evento y que costó un poco más de 30 millones de dólares. Ponerlo en órbita para que 18.500 espectadores puedan estar presentes. Así hacían el conocimiento del terreno de juego, nos contaba hoy Pablo Tiburzi y también por distintos medios que han estado dentro del terreno de juego, que está bien en campo. Por lo menos es lo que se ve a priori. Aquí los vemos a los futbolistas, todos con botines y zapatillas bajas, probando el terreno de juego y sacándose fotos también, por supuesto. Un estadio que muchos de los jugadores argentinos lo conocen del Preolímpico del año 2004, aquel equipo que conducía Marcelo Bielsa y que han tenido que disputar así el partido. Así conocía entonces Paraguay el terreno de juego. Y después de eso, habló el entrenador, Ramón Ángel Díaz, que va a ser su debut oficial en este seleccionado como entrenador. Y también Roque Santa Cruz, esto de sí. Tenemos muy bien las características de lo que es Argentina. Sus virtudes, lo que es Messi, lo que es realmente yo a los jugadores prácticamente no le tengo que hablar mucho de ellos porque lo conocen, han tenido la posibilidad de jugar. Sí, por supuesto, vamos a cortar un poco todos los circuitos que existen en torno a Messi para que él trate de recibir lo menos posible porque sabemos lo desequilibrante que es. Ramón, a vos te gusta pedirle goles a los delanteros. ¿Cuánto les pedís a Roque en esta copa? ¿Y cuánto les promete a Roque a Ramón Díaz que puede llegar a hacer? Que le contesté el cuantos. Todavía tenemos pendiente una apuesta. Todavía no se definió bien, pero esta apuesta está hecha. Así que creo que obviamente los delanteros vivimos de los goles. No hay partido más lindo que hacer goles que contra Argentina. Así que además está diciendo que la voluntad, las ganas y la ambición y el esfuerzo se multiplican de por sí, por la gran motivación que siempre es jugar este tipo de partidos. Así que ojalá que al margen de cuánto se haga a lo largo de la Copa América mañana caiga alguno. Que repita solo lo del último partido. Que pudo compartir los dos goles. Hizo dos grandes goles. Esta fue la conferencia donde Ramón Ángel Díaz, tal como lo conocemos aquí en el fútbol argentino, comenzó a calentarse a la previa de este partido con las ironías y los chascarrillos que siempre se le escuchan al riojano. Que dijo que va a cubrir muy bien a Messi. Messi que al igual que el resto del plantel, hoy se ha entrenado por la tarde. Y por supuesto que Lionel Messi es el hombre clave para toda la Copa América, pero fundamentalmente para la Argentina. Es el mejor del mundo, llega en un gran nivel y sobre él están todas las miradas. Lionel Messi que por supuesto va a ser titular en la jornada de mañana, donde no se confirmó el equipo, por lo menos no lo hizo en la conferencia de prensa, el entrenador argentino, pero sí ratificó a Chiquito, Sergio Romero, como el arquero titular que va a tener este deseleccionado, más allá de que Nahuel Guzmán a lo largo de la semana ha participado en ese once inicial. Eso es lo que planteabas ayer, ¿no? Exacto. Salvo que mañana, último momento, sienta alguna molestia en su hombro y que es fundamental que no lo tenga el arquero argentino, nada va a ser que Chiquito Romero no siga sumando partidos como el arquero que más veces vistió la camiseta de Argentina, superó por uno a Filiol ya con 59 y va a ser titular. Las dudas están planteadas en el mediocampo, si Biglia estará o no, o será Eber Banega finalmente el que sale a la cancha, para mí en un 90% vista Eber Banega como titular, y el delantero que falta confirmar será Sergio El Kun Agüero. Bueno, probablemente esas son las dos dudas que tenía el entrenador y esos van a ser los nombres. Banega como titular con Mascherano y también Pastore, y en la delantera Lionel Messi, Di María y Sergio El Kun Agüero. Y como se sabe lo que pesa ese banco. Sin lugar a dudas lo que va a pesar, porque hay nombres importantes entre los relegos. Roncaglia será titular en lugar de Zabaleta, eso también está confirmado, y esto decía el entrenador argentino. El juego aéreo de Paraguay es algo que tradicionalmente caracteriza al futbolista paraguayo, y esta selección especialmente tiene un juego aéreo muy importante. No solamente por la talla de los futbolistas, sino también por lo bien que van arriba. Pero me parece que es una de las tantas cuestiones positivas que tiene esta selección de Paraguay. Los futbolistas que vinieron y confirmaron, que confirmó su entrenador para esta Copa América, en un gran porcentaje, son futbolistas con los que hemos convivido en la Copa del Mundo de Sudáfrica y en la Copa América en Argentina, así que los conozco bien y sé cuál es el potencial que tienen. Bueno, y siempre tenemos la expectativa de nosotros de poder neutralizar las virtudes del rival y hacer prevalecer las nuestras. Bueno, el 9 elegido para mañana tiene que tener exactamente lo que tienen Agüero, Higuaín y Tevez. Y tienen sobrados argumentos como para estar uno. Lo bueno de todo esto es que juega uno que vale 50, y cualquiera de los dos que entra valen 50 también. Entonces, parece broma, no es broma tomar la decisión, es difícil, es injusto, pero bueno, juega uno. En el caso de Javier, yo creo que hay que analizar toda la etapa de él en Europa, toda la etapa de él fundamentalmente en el Paris Saint-Germain, y ahí encontramos por ahí por qué a lo mejor antes no y ahora sí. En definitiva depende de los futbolistas. Estando en selección, no sé cuántas veces depende tanto del entrenador. No, creo que estamos bien. Creo que estamos bien. No creo que necesitemos, o sea, mi opinión no va a cambiar más allá de lo que suceda mañana. Nosotros llegamos bien y deberíamos tener una muy buena producción. No hay quejas de poco entrenamiento, no hay quejas de poco tiempo. A la noche podés dormir, estás tranquilo, nervioso. ¿Cómo te toma este debut en torneo? No, yo duermo como un león, no tengo ningún problema. El día siguiente sí, al día, después cuando termino el partido sí, pero antes como un león, sin problema. El duermo mirá tranquilo y plácidamente, ¿se habrá querido decir? Yo me sigo preguntando cada vez que escucho el tema de la Copa América es por qué los oídos no tienen párpados. Después te lo estoy yo. Vuelvo a decir lo mismo que te dije ayer, pero ahora con Maxi y Martina. Inventen una canción ustedes, así musicalizamos este sector. Por más que la inventemos. México-Bolivia, por favor. Bueno, tampoco nos dieron demasiado bola esperando goles. México-Bolivia no se han sacado de diferencia. 0 a 0 ha terminado este encuentro. Recordemos que este partido es el segundo de esta Copa América que ha arrancado en la jornada de jueves y que completa el grupo A, donde estuvo presente Chile, donde está presente Chile, recordemos el anfitrión ayer ha jugado y ha ganado, y también el equipo ecuatoriano. Esta ya es la primera fecha y mañana arrancará, por supuesto, la selección argentina y el grupo B también hacer su participación. Aquí estaban una y otra vez las posibilidades de cada uno. No se sacaron diferencias y ha pasado así la primera fecha del grupo A de la Copa América. Un momento de ponerle un poco de rock a esta noche, Maxi Martínez, ¿cómo anda mi viejo? No, no, es como que el espíritu... Uno puede cerrar la boca, los ojos, ¿por qué no los oído? Me liquida, me liquida la cabeza. ¿Qué son los pillos? Los pillos. Esto que tengo en las manos es una verdadera joya. En el año 1984, 1985, empezaba el punk rock en Argentina y también empezaba el post-punk. Para hacerla corta, la historia de los pillos es así. En el 86 graban este disco, lo graban, sale en el 87. En el 87 graban un segundo disco que nunca sale a la luz. Como ese disco empezó a friccionarse, medio que la banda desaparece. Pero tiene una historia muy entre trágica y misteriosa, muy misteriosa atrás. Pablo Esaú, el fundador de la banda, junto con Jansson, Aloe y Alejandro Fiori, hace un viaje con su novia a Latinoamérica y en un momento toman una avioneta, se supone que toman una avioneta que iría de Bolivia a Brasil, pero nunca se supo más de ellos. Nunca se supo más de la vida de Pablo Esaú y su novia Monica. No apareció en los restos del avión. Algo así como a Triángulo de las Bermudas. Exactamente. Desaparecieron de la faz de la tierra. La familia lo buscó, imaginate, año 1990, sin internet, sin ningún tipo de facilidad en las comunicaciones. Y quedó el misterio absoluto dentro de esta banda. O sea, quedó como un enigma absolutamente que nunca se resolvió. La banda es muy del culto del underground, porque tiene algunos shows y la noticia viene a que acaban de reeditar toda su obra. O sea, este disco, el que no salió, y un show que lo masterizaron nuevamente, que está en YouTube dando vuelta en el Paracultural, en el que podés ver lo que era la banda en ese momento. Y lo que era la movida del Paracultural también. Exacto. Poder conocer, meterse en el riñón de lo que fue el underground argentino de los 80. Estuvimos con Los Pillos y esto contaron sobre la reedición hermosa que acaba de salir con toda la obra de Los Pillos, aquí en la Televisión Pública. El disco es una cronología del año 85 al 88. Acá está calentito. Y trae todo lo que fue viajar lejos completo, porque el disco vinilo venía con un tema menos, el cassette venía con un tema más. Juntamos todo, más nómades, que son los demos de lo que iba a ser un segundo disco de Los Pillos que no llegó a salir. Todo el audio mejorado digitalmente de distintos lados que fuimos sacando. Y trae un DVD del Paracultural, de un show de Los Pillos del año 87. O sea que hay... 86. 86, perdón. O sea que hay historia para el que quiere ver el Paracultural viejo como era y como sonaba y tal. Hay un show de Los Pillos completo con un audio bastante bueno y una bajada hecha de VHS también. O sea lo que venía no era muy copado, pero bueno, logramos sacarlo adelante y es un regalo más que tiene el disco como un documento. Y trae todas las letras del maestro Jansón, de los veintipicos de temas que hay, las músicas y una edición, una linda edición. Tiene una perspectiva mucho más grande de lo que es la historia del rock. Entonces han escuchado de todo. Y el que busca, el que tiene un espíritu de búsqueda, va a encontrar en Los Pillos poesía, sonido, música, actitud, rebeldía, vanguardismo. ¿Qué tal? Interesante. No, no, es una banda con un sonido muy a los Joy Division, muy esa época Smith, toda esa época Dark también, en esta hermosa reedición que acaba de salir. Aquí la tengo en mis manos, es así. Trae el CD, que es bueno, lo que estábamos escuchando antes, y el DVD con ese show que estábamos viendo. Rareza de VHS, obviamente. ¿Show de Martina por estos días? La semana que viene, Morón. A Morón. Después lo contaremos. Damas y caballeros, es viernes, gran noticia. Hacemos una breve pausa, compartiendo este espectáculo que pueden ver por sus propios ojos, si tienen la dicha de estar en Puerto Marín, y si no se los acercamos de la mano de Visión 7, resumen, la llegada de las ballenas. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.